Y bien, atrás hemos dejado el resumen de las noticias al que de nuevo volveremos en aproximadamente una hora. Tenemos ya con nosotros esta mañana a José Miguel, que es técnico del CADE. Habíamos anunciado con algunos días de antelación este encuentro en el que iba a venir José Miguel a hablarnos de una serie de ayudas importantes para los comercios, para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, que en estos tiempos recibir ayuda viene muy bien. José Miguel, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues nada, hombre, igualmente. Además, no es la primera vez porque ya hemos tenido la oportunidad de charlar en otras ocasiones de estos asuntos que desde el CADE, de alguna forma, pues intentáis trabajar y ayudar a las empresas que lo necesitan. Como siempre. Siempre estamos a disposición de las empresas. Estupendo. Pues nada, José Miguel, ¿hoy qué has venido a contarnos? Hoy he venido a contar el tema de la convocatoria de la ayuda a la modernización del pequeño comercio. Estas, vamos, son ayudas que vienen reguladas por la orden de 18 de abril de 2013 y en el boletín del 6 de marzo, de este 6 de marzo pasado, han abierto nueva convocatoria, que es la convocatoria para este año. Hay que decir, en primer lugar, que tenemos un mes de plazo. Desde el 6 que se abrieron al día siguiente, sería el 7, y el 7 de abril sería el último día para poder presentar la solicitud de ayuda. ¿Cómo tradicionalmente responden los comerciantes a estas subvenciones? Bueno, son muchos los que la solicitan, algunos han recibido esa ayuda y han podido llevar a cabo la modernización de sus comercios. Sí que hay solicitudes, pero no tantas como quisiéramos, ¿vale? Y el hecho es que cuando la han solicitado, realmente se la ha resuelto favorable, cuando han cumplido los requisitos y se la ha ingresado. Pues nada, vamos a animarlos a que lo hagan, a que se modernicen y a que lo hagan, además, con una subvención y una ayuda que siempre va a intentar mejorar las cosas para que la gente compre más, para que entren, para que, no sé, se aprovechen más de esta situación. Si te parece, José Miguel, vamos a empezar pidiéndote que nos hables de esta ley, de este articulado, de esta subvención. Adelante. En principio, vamos a empezar con los requisitos. Es decir, ¿quién puede solicitar este tipo de ayudas? Muy bien. Pues van a ser las pymes comerciales, es decir, que se dediquen al comercio, al comercio al por menor, que nunca al comercio al por mayor. Y que tengan, además, un establecimiento permanente, que tengan un local de negocio y que ese local esté situado o que tenga la actividad en Andalucía. En segundo lugar, tienen que tener un mínimo de dos meses de antigüedad. Es decir, que tienen que llevar ejerciendo la actividad como mínimo dos meses. Y importante es que estén inscritos en el registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía. Esto del registro es una cuestión obligatoria, pero no todos los comercios lo hacen. Se dirigen al registro, se presenta la solicitud, se acompaña con el 036-037, que es el Impuesto a Actividades Económicas, y se hace una descripción del local. También hay que decir que para los comerciantes que no tengan, lo que son los comerciantes ambulantes, que no tengan un establecimiento, también hay una obligatoriedad, aunque no se subvenciona, ¿vale?, a ese tipo de comerciantes. Es obligatorio, ayudamos desde allí, tanto a la solicitud de la ayuda como a la inscripción del registro, ¿de acuerdo? Pero es imprescindible estar registrado para poder solicitarlo. Es decir, que antes del día 6 de marzo de este año, tenían que haber estado registrados, aparte de llevar los dos meses de actividad. Muy bien, estos son los requisitos necesarios. Hay algunos más, acabo. Es decir, hay otros requisitos, es que los dos ejercicios anteriores no hayan recibido este tipo de ayudas, que no hayan sido objeto de sanción, y que mantenga los requisitos anteriores, ¿vale?, hasta que se ejecute la acción por la que se pide la ayuda, ¿vale? Muy bien, estos son los requisitos para poder optar a estas ayudas, que estarían encantados José Miguel y los trabajadores del CADE de repetírselos en cualquier momento a las personas que se puedan acercar por vuestras oficinas. Vamos a continuar. No obstante, tengo que decir que el viernes va a haber una sesión informativa en la sede de Acevac, en una de las aulas formativas, y la va a llevar el compañero José Manuel del CADE, que ampliará todo lo que es la ayuda. Muy bien. Estupendo, José Miguel, si te parece, vamos a continuar, porque nos gustaría que nos hablaras de los conceptos subvencionables y de la línea. Pues pasamos al tema de las líneas de ayudas. Las líneas de ayudas son ocho. Digamos que hay ocho campos que son subvencionables. Y la cuantía de la ayuda oscila desde los 700 euros hasta los 6.000 como máximo. Muy bien. Adelantándonos un poquillo al tema de cuál es la cuantía máxima que se da, el 50% de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? El 50%, pero sin tener en cuenta el IVA. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora os voy a dar cuáles son de las determinadas líneas, más o menos, las actuaciones que podemos solicitar. Y hay en ellas una cuantía máxima. ¿Qué significa? Que la cuantía que voy a dar sería el 50%, ¿vale?, como máximo, independientemente de lo que cueste la inversión. ¿No se ha quedado claro? Sí, sí, sí. La primera de las líneas es la de renovación y mejora tecnológica de la pequeña y mediana empresa comercial. ¿Qué conlleva esto? Pues podemos solicitar la adquisición de software. Software normalmente de gestión a nivel de contabilidad, facturación, almacén, etc. Y la cuantía máxima, el 50%, sería 1.500 euros. Es decir, que podríamos tener un programa que nos costara 3.000 más IVA y nos darían 1.500. En el caso de que nos costaran 3.500 euros más IVA, nos darían solo 1.500. Es decir, que hay un techo máximo que son los 1.500 euros. Muy bien. De otra parte, también, pues, podemos tener o hacer una conexión a Internet, que nos darían el 50%, que son 500 euros. El diseño e implantación de portales de ventas no presenciales. Es dedicarnos o diversificar un poco lo que es el comercio hacia la venta online. Y ahí nos darían hasta 2.000 euros. Ampliación y reforma de establecimiento. Esto lleva, pues, el tema de acometimiento, de obra civil, ¿vale? De instalaciones eléctricas, de instalaciones de fontanería, todo lo que es una nueva reestructuración física, digamos, del local. Muy bien. Y de otra parte, también, está el tema de la adquisición de equipamiento inmobiliario, ¿vale? Hay una exclusión que sí tiene esta norma, que son los equipos informáticos, no entrarían dentro. Cualquier equipo tecnológico, menos los informáticos. Hablamos, entonces, de los programas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Luego, hay una segunda línea, que es la implantación y renovación de la norma de calidad UNE 175.001-1. Este es lo que es el certificado de calidad, ¿vale? Lo que conlleva es la implantación de este certificado a la calidad total en el comercio, que lleva una serie de documentaciones, una serie de registros, donde se lleva un seguimiento de la calidad, tanto la atención personal como desde el establecimiento. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que para conseguir la certificación, esto nos lo da una entidad nacional de acreditación, que esto tiene un coste, ¿de acuerdo? Hay que implantar el sistema y tiene un coste. Muy bien. Y luego hay que ir haciendo unas renovaciones periódicas y luego una recertificación. Entonces, nos concederían a lo que es las asesorías externas, para implantarnos el sistema de gestión, 1.300 euros, ¿vale? A los gastos derivados de la emisión del certificado, cuando lo hace la entidad acrédita, 700 euros y cuando vamos a renovar el certificado, otros 700 euros, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra línea, la línea 3, que es de garantía de la seguridad. Esta conlleva, pues, implantación de sistemas y barreras antiurto, que nos dan hasta 4.000 euros en cada una de las actuaciones que voy a dar. También hay adquisición e instalación de cajas registradoras con grabación de imágenes y tickets, ¿vale? Adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia y televigilancia, adquisición de sistemas de controles de acceso, adquisición e instalación de cajas fuertes, de sistemas antiurto, de control de falsificación de productos, e incluso también contempla el hecho de poder poner una puerta de seguridad, los bolados anti-alunizaje y otro. Eso está muy bien. Este tipo de cosas, que son la seguridad del local, pues, va a estar subvencionada y puede ser una ayuda importante para que aquellos comerciantes que se lo estaban planteando, este puede ser el momento. Y además es una cuantía buena, pues son 4.000 euros. Muy bien, estupendo. Esa era la línea 3, vamos con la cuarta. La línea 3. La línea 4 es la mejora de la imagen del establecimiento. ¿Esto qué implica? Pues la elaboración de diseño de proyectos de interiorismo y escaparatismo. Es decir, contratar unos servicios externos que nos mejoren lo que es el establecimiento. Y aparte también incluye el tema de la identidad gráfica, ¿vale? ¿Cuál es la identidad de nuestra marca comercial, digamos? El logotipo y ese tipo de cosas. Claro, y ahí nos dan hasta 3.000 euros en la implantación. Podríamos serigrafiar y producir envases nuevos, embalajes, bolsas, etc. Además, José Miguel, sobre temas de escaparatismo y eso, ¿ya habéis hecho vosotros algún trabajo con las empresas del Padul? Hemos hecho alguna acción y la compañera Alicia va a hacer próximamente otra, que digamos que es como un paso adelante con el tema del escaparatismo. Esa pegatina que difundisteis se ve por todos los establecimientos, prácticamente, ¿no? Padul, comercio de calidad o algo así, ¿no? Estupendo. Pues nada, en esta línea, en este sentido, la cuarta línea también puede ayudar, ¿no? Vamos a continuar, José Miguel. Luego tenemos otra, la línea quinta, que subvenciona el 50% con un máximo de 6.000 euros. Esta lo que lleva es al tema de la eliminación de las barreras arquitectónicas, del acceso al establecimiento comercial. De hecho, también, cuando te solicita la licencia de apertura, siempre te van a decir también que tenga un acondicionamiento para los minupálidos. Es obligatorio, ¿verdad? Es obligatorio, correcto. Se puede aprovechar también y acometer, porque esto es lo que lleva realmente son obras civiles también, salvo que puedas eliminarlo con cualquier otro dispositivo, lo normal es que acometa una obra civil. Muy bien. Luego tenemos la línea 6, ¿vale? Que es la de la mejora energética y sostenibilidad, que es muy interesante también, porque habla de la iluminación de bajo consumo. Y, es decir, podemos sustituir todo el alumbrado que tengamos por o bombillas o focos, todo lo que conlleva bajo consumo. Estupendo. Y aparatos de climatización, ¿vale? De tipo A, es decir, son los de ahorro energético. Y nos dan hasta 3.000 euros, que es el 50%. ¿Vale? Estupendo. Y luego pasaríamos a la línea 7, que va relacionado a pareja con el tema del reciclaje y del medioambiente, con el respeto al medioambiente. Entonces, cualquier adquisición e instalación de sistemas que posibilite el reciclado y la eliminación de residuos, ¿vale? Así también podemos comprar bolsas, embalajes y envases biodegradables y ecológicos. Esta actuación también lleva 6.000 euros como tope máximo. Y luego la 8 va dirigida, en el municipio de Padurno, pero va dirigida a las pymes, a los comercios que están instalados en aquellos municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes. ¿Vale? Y más o menos, pues tiene o recoge todas las líneas. Lo que pasa es que es más favorable si lo solicitas por municipios o comercios pertenecientes a municipios de menos de 5.000 euros. De 5.000 habitantes, perdón. En el Valle del Gringas hay bastante, ¿no? Salvo Dulca y Padú, el resto de municipios, cualquier comercio, efectivamente. Muy bien. Y ahí, pues, más o menos lleva o conlleva las mismas líneas o actuaciones muy parecidas a las que hemos estado. Que sería el acondicionamiento de la imagen, adecuación física también, hasta 6.000 euros. ¿Vale? Inversiones, la diversificación de la oferta. Eso es importante porque ahí lo que te habla también es el fomento o venta de productos autóctonos. Productos típicos de la zona. Y desarrolla la actividad dirigida al fomento a la calidad. ¿Vale? Muy bien. Y así, vamos, serían lo que es, en general, las líneas de actuación. Estas son las líneas. En definitiva, José Miguel, se trata de que la Junta de Andalucía quiere que las pequeñas y medianas empresas, que los comercios se modernicen, se hagan accesibles, se hagan ecológicos, vaya, consigan... Que, en definitiva, mejoren su imagen y que presten un servicio de calidad. Y que lo hagan con una ayuda, ¿no? Efectivamente. Con una subvención, que es lo que hoy has venido a contarnos aquí. Sobre las cuantías, ya lo has explicado bien, ¿no? ¿O hay algo más que añadir? Pues nada, nada. Lo que he dicho antes, que va desde los 700 a los 6.000 euros, que es un 50% de la base imponible. Sí, siempre el IVA queda exento. Muy bien. Estupendo. Pues vamos a hablar, si te parece, José Miguel, de los plazos, que son muy importantes recordarlos y que este tipo de subvenciones siempre tienen un plazo y una fecha a tope. Correcto. Pues el plazo, como he dicho, por la publicación en el BOA del 6 de marzo, ¿vale? Comienza el 7 de marzo y acaba el 7 de abril. No hay que dejarlo porque se corre el plazo, luego hay que presentar documentación y cuanto antes se haga y luego hay que pedir, además, facturas pro forma, los presupuestos que vayamos a hacer y habría que ir preparándolos rápido. Por eso también ha sido la intervención rápida en los medios de comunicación. Muy bien. ¿Vale? Para que acudan lo antes posible. Es decir, que tenemos un mes y que la fecha tope es el día 7. En cuanto a la resolución de concesión de ayudas, una vez que está presentado, pues estiman 6 meses, ¿vale? Pero que esto es estimativo, no que se cumpla. Y luego nos dan también un plazo para el tema de la realización, ¿vale? De lo que es la actuación. Si hemos dicho, vamos a hacer una obra civil, la resolución te dice, pues en 2 meses tienes que hacerla, ¿vale? Tienes que ejecutar el objeto de la ayuda. Muy bien. Así en rasgos generales, ¿vale? Del tema de los plazos. Estupendo. Pues nada, nos toca ahora hablar de la valoración, ¿no? La valoración. Vale, bueno, ya hemos dicho que, digo de cuantía, el 50%, ¿vale? Menos IVA. Sí, sí. Y luego el otro tema también importante que se me olvidaba era que cualquier proyecto de una empresa comercial solo puede pedir dos actuaciones. De las distintas que hemos dicho, con la cuantía solo puede pedir en cada una de las solicitudes. Y ahora vamos a pasar al tema, como bien dices, de los criterios de valoración. ¿Por qué los criterios de valoración? Porque esto son unas ayudas que salen en concurrencia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que presentamos la ayuda y la administración valora o barema una serie de criterios. Al de mayor puntuación pasaría el puesto adelante. ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? Pues tienen en cuenta tanto la creación como el mantenimiento de los puestos de trabajo. ¿Vale? Y aquí incluye al propio autónomo. El autónomo y los empleados que tenga por cuenta ajena. Muy bien. Y dan hasta un 35 puntos. Quiero decir también que la puntuación máxima son 100, ¿vale? Y ya en empleo nos darían 35 máximos. ¿Cuándo dan los 35? Un 25 cuando hemos creado entre 4 y 5 puestos, ¿vale? Un 25 puntos cuando hemos creado entre 1 y 3 puestos. Y 20 puntos cuando se han mantenido los puestos de trabajo. Es decir, los miran en un periodo de 12 meses y si los mantienen los puestos en el año, pues te darían los 20 puntos. Luego también nos valoran, en segundo lugar, con 20 puntos, el tema de la vinculación a asociaciones de comerciantes. Es decir, ven, si está dentro de un establecimiento abierto, realmente aquí no tenemos centros comerciales. Pues por nuestra zona, pues no podríamos aplicar estos 20 puntos. Pero sí que lo valoran el tema de que estemos asociados a una asociación de comerciantes. Ahí nos dan 15 puntos. ¿Vale? Luego tenemos el tema de sanciones en materia de comercio. Si no hay una resolución firme que haya condenado el comercio por sentencia administrativa, le darían 15 puntos. ¿Vale? No haber obtenido subvenciones en materia de comercio en los 3 últimos años. Es decir, que no hayan sido beneficiarios de este mismo tipo de ayudas, con la regulación normativa anterior que había, en los 3 últimos años darían 10 puntos. Y luego, en la antigüedad del establecimiento inscrito. Volvemos a lo mismo. Aparte de la obligatoriedad, también premian el tema de que lleves más tiempo registrado en el registro de comerciantes y actividades comerciales. Que dan un máximo de 10 puntos. Cuando, si llevas inscrito 5 años o más, te dan los 10. Y si llevas menos de 5 y más de 2 años, te darían 5 puntos. Luego, pertenecer a un municipio con población inferior de 5.000 habitantes. Hemos dicho que el caso de Dulca y Padurno, el resto de los pueblos del Valle sí. Nos darían 5 puntos. Y, por último, que se haya implantado en la empresa planes orientados a la igualdad de género y no discriminación por razón de exceso. Que nos darían otros 5. ¿Vale? Y esto sería el tema de la valoración por puntos. Que quien los cumpla todos podría alcanzar los 100 puntos. Y estaría en primera línea a la hora de resolver favorables. Muy bien. A las personas que se incorporan ahora mismo, decirles que estamos con José Miguel, que es técnico del CADE de Padul, que ha venido hoy a hablarnos de estas ayudas, de estas subvenciones para la mejora de las pymes. Que tienen un plazo, vamos a recordarlo, el día 7 de abril, ¿no? 7 de abril. 7 de abril. Y que no hay que dejarlo para el final porque hay falta documentación, hay que presentar cualquier cosa y eso en un par de días no se puede hacer. No, en un par de días nada. Hay que buscar presupuestos, las facturas por fuego, que son muy importantes, acompañarlas con la solicitud. Aparte que hay que hacer una memoria, que ahora veremos la documentación descriptiva del proyecto que tenemos. Estupendo. Pues vamos a hablar precisamente del último punto, que es eso, la documentación que es necesaria aportar para que pueda solicitarse esta ayuda. ¿Cuál es esa documentación, Juan Miguel? Bueno, en principio la solicitud la hacemos telemática. Esto quiere decir que la hacemos a través de la página de la delegación. ¿De acuerdo? Podemos hacerla de dos formas. Una que es con el certificado digital, que como es una firma válida, podríamos solicitarla, firmarla digitalmente y costaría como un registro físico que hiciéramos en la delegación. Muy bien. Y por otra parte, tendríamos que hacerlo sin certificado digital. Se cumplimenta la solicitud de ayuda y una vez que se tiene hecha, se imprime, pero hay una obligatoriedad de registro físico. Es decir, habría que llevarlo a la delegación en concreto. En cuanto a la documentación, tenemos que presentar el NIF de la persona. Hablamos de NIF tanto DNI como CIP, según sea una persona física o persona jurídica. La memoria de la actividad, como he dicho antes, es decir, hay que describir un poco el objeto de solicitar la ayuda, para qué vamos a invertir la ayuda. Muy bien. Que en el caso de que compremos mobiliario o que hagamos una reforma del local, tendremos que acompañarlo con fotografía. Es decir, tendremos que acompañarlo con fotografía para que la delegación o la administración vea el previo y el posterior una vez que hagamos la inversión. Muy bien. Las facturas pro forma, como he dicho, que es muy importante, hay que pedir presupuesto a ver cuánto es lo que nos va a costar. Escritura y documentos. Las escrituras estamos hablando cuando sean personas jurídicas. En el caso de los autónomos, solo con el DNI, ¿vale? Muy bien. Sería suficiente. Y acreditación de la representación. Esto también sería para el tema de las personas jurídicas. Quién es quien realmente representa a la entidad. Que no hace falta representación para el autónomo porque es él mismo el que representa a la empresa. Muy bien. Hay que presentar la fotocopia autenticada. Es decir, que tendría que estar compulsada el DNI o, en su caso, del CIS para las personas jurídicas. Acreditar, por otra parte, también que tenemos la residencia en Andalucía. Es decir, que ejercemos la actividad comercial en Andalucía. ¿Cómo? Pues con la declaración censada 036-037. Ahí aparece nuestro local de negocio y aparece realmente cuál es el domicilio. Luego, ese es el certificado de que está ubicada en Andalucía. Y que se ejerce la actividad en Andalucía. Muy bien. Luego, también tenemos que la acreditación vuelva a insistir de la importancia del registro de comerciantes y actividades. Que, como he dicho antes, el que no estuviera escrito antes del 6 de marzo no podría solicitarla. ¿Vale? Que no está de más aprovechando ahora que pasen por allí y lo escribimos en el registro de comerciantes. Luego, no hace falta también un certificado bancario acreditativo. Una vez que cumplimentamos la ayuda, también tenemos que poner nuestra cuenta corriente. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos concedan la ayuda... Se ingresa ahí. Se ingresaría ahí. Pues él nos pide un certificado en la entidad bancaria y lo presentamos. ¿Qué tenemos que acreditar el tema de la valoración? Como hemos dicho antes, ¿qué tenemos empleados a cargo? Pues tendríamos que presentar el TC1 y el TC2. También tenemos que documentación acreditativa del alta en epígrafe. Como se dirige a las actividades comerciales, pues tenemos que ver que el epígrafe corresponde. Pues presentamos 0.36 o 0.37 el que corresponda. Y luego, en la misma convocatoria, pues marcamos una serie de compromisos. ¿Vale? Un compromiso de que nos incluya en una lista pública de beneficiarios. Un compromiso de que estamos dispuestos a que la Administración nos verifique y nos inspeccione. Y otro, pues, a conservar los documentos justificativos. Y luego viene un apartado amplio que te dice otros documentos. Tanto los que tú quieras aportar, o que tú quieras aportarlo para darle más credibilidad al proyecto, o los que la propia Administración te requiera. Y, en principio, y en líneas generales, pues esto sería la ayuda. Muy bien. Pues nada, en principio y líneas generales, José Miguel, para algunos, a lo mejor, puede suponer mucho papeleo, pero que no se preocupe ni se desespere, que se acerquen al CADE, que os pidan más información y que empiecen cuanto antes para que puedan llegar a tiempo, ¿no? Ajá, correcto. Que allí no tenemos problemas, de lo contrario, que estamos encantados de ayudarles. Que, como mucho, la factura pro forma, que vengan, que tengan la idea, que vean qué es lo que quieren realizar y, a partir de ahí, ya vamos avanzando y vamos solicitando documentación y vamos preparándonos. Muy bien. Recordad también, por si alguien se ha incorporado más tarde, el viernes a las 9 de la mañana, el viernes 14. Vale, a las 9 de la mañana, el compañero va a ampliar también todo este tema. Habrá la sesión informativa donde está Acevac, en la aula de formación del Ayuntamiento. Estupendo. Pues nada, lo recordaremos, como también recordaremos estas ayudas tan importantes y que las pymes, las empresas, los comercios de nuestro pueblo, tienen, y de todo el Valle de Lecrín, tienen que aprovechar porque es una subvención y una ayuda que nos puede servir para mejorar, ¿no? Ayudar a todo. Estupendo. Pues hemos llegado justo a las 10 y media. José Miguel, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial Cade informa a las pymes andaluzas que hasta el día 7 de abril está abierto el plazo para solicitar ayudas en materia de modernización, mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño... El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial Cade informa a las pymes y las pymes y las pymes y las pymes y las pymes.